Ya hablamos en un video inmediato anterior acerca de los modales en la mesa pero no pudimos terminarlos y esta vez los vamos a terminar Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia que es el canal de ustedes, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hay dos puntos que quisiera tratar con ustedes en este tema de los modales en la mesa ¿Qué hacemos con los cubiertos cuando acabamos de comer? Yo les dije ya muy claro que uno corta un trozo, lo lleva a la boca y suelta los cubiertos Los cubiertos se ponen en el bajo plato y si no hay bajo plato por alguna razón se ponen en el plato mismo de la comida y cuando ya terminamos de comer se ponen los dos cubiertos laterales juntos uno tras otro pero el estilo del cuchillo es hacia nosotros, no hacia afuera Eso es muy importante porque eso es parte del lenguaje de la buena educación en la mesa Los meseros y sus comensales seguramente los van a entender y usted va a quedar como un hombre educado El otro punto es, usted se lleva un bocado a la boca Lo pasa, lo deglute ¿Y qué hace con las manos? ¿Y de qué platica? Yo creo que hay muchas personas que tienen siempre una mano abajo Yo creo que debemos tener las dos manos arriba pero sin poner los codos en la mesa y seguir con lo que estamos hablando y moviendo las manos porque el lenguaje de las manos y el lenguaje corporal contribuye muchísimo a enfatizar el lenguaje verbal Ahora bien, ¿de qué se habla en la comida? Si vamos a comer, vamos a comer y vamos a disfrutar No podemos estar hablando en la comida ni de cosas tristes, ni de cosas trágicas ni de negocios, ni de asuntos de política, ni cosas así A comer se va a disfrutar la comida y por lo tanto el tema debe ser disfrute Disfrute básicamente de la comida y disfrute en general El extinto maestro José Fuentes Mares que fue un historiador muy famoso y muy bueno por cierto tenía un nuevo libro que se llamaba La Nueva Guía de Descarriados La Guía de Descarriados fue escrita hace muchos siglos por Maimonides y él reescribió la nueva Guía de Descarriados donde nos explica cómo se debe de comer y él era muy enfático en eso Cuando se come, se habla de comida y se habla de placeres y nada más porque eso contribuye a que el gusto por comer se incremente a que se metabolice mejor la comida a que estemos todos más a gusto a que comamos plenamente bien y que no nos haga daño la comida porque alguien nos dijo algo que hizo que se nos torciera el hígado entonces en la comida señoras y señores se habla de comer y de cosas placenteras y cuando hemos terminado de comer y cuando estamos pidiendo el café y a lo mejor prendiendo un puro o un cigarrillo si es que lo permite el lugar o estamos en una casa entonces ya podemos entrar a temas diferentes o a lo mejor al tema para el que fuimos convocados porque muchas veces la comida se convoca para hablar de algo en concreto aquí hay un punto que a mí me gustaría también tratar con ustedes yo creo que juntarnos con alguien para venderle algo durante una comida o invitarlo a comer para venderle algo es incorrecto yo creo que en todo caso podemos juntarnos en una oficina en su oficina o en la oficina de uno y hablar de los negocios y cuando se hubieran cerrado entonces sí concretar una comida para festejar lo concretado y desearnos todos un buen éxito y un buen desempeño en lo que vamos a emprender junto con nuestra joint venture con ellos de manera que si queremos saber qué hay que hablar en la comida es placer y qué hay que hacer con los cubiertos dejarlos en el bajo plato y qué hay que hacer con las manos moverlas conforme a lo que estamos diciendo para enfatizar lo que estamos diciendo eso es todo lo que tenemos que añadir hoy por hoy a los modales de la buena mesa pero hemos de continuar con el tema por lo pronto les agradezco su presencia y les recuerdo darle like a mi video suscribirse al canal tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete púlselo para que se una a nuestra comunidad muchas gracias gracias